El soldado de infantería de la XXVIII Zona Militar fue el ganador absoluto del segundo medio maratón denominado La Gran Fuerza de México, con un tiempo de 1 hora 8 minutos, mientras que en la rama femenil, Guillermina Librado González dominó el circuito con un tiempo de 1 hora 29 y 11 segundos. Tenemos un fuerte aplauso a nuestra dama corredora que llegó en primer lugar, con un tiempo de 1 minuto. Desafío y adrenalina por correr en territorio militar fueron los elementos claves que motivaron a los atletas para participar en este medio maratón, pues se inscribieron cerca de 700 personas. Al término de esta competencia, premiaron con medallas a todos los participantes en respuesta a su esfuerzo al llegar a la meta, y por último, dieron trofeos a los tres primeros lugares de cada rama. Cabe mencionar que los eventos atléticos del ejército mexicano en el estado son uno de los eventos más concurridos por los corredores oaxaqueños. Con información de Alan Pacheco, MBM Deportes.